...de Dios, Dios está sobre su trono. Entonces, el segundo ancla que yo quiero mencionarle se encuentra en Mateo 6. Y es el ancla, ¿cuál? Que Dios contesta la oración. Amén, sí, Señor. Dice aquí, más cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Fíjate lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que en nuestra vida, en nuestro camino cristiano, en nuestra vida espiritual, tenemos que mantener la disciplina de la oración. Y nos dice esta palabra que cuando nosotros vayamos a orar, sea, ¿qué tipo de experiencia? Sea una oración, un proceso de oración que nosotros llevamos a cabo en privado, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos orando en privado, ¿qué sucede? Dios escucha esa oración. Amén. Qué cosa asombrosa, ¿verdad? Que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Amén. Y que Dios está dispuesto a responder a esas oraciones. Yo me acuerdo de una ocasión que yo estaba llevando mi coche en el...